Música Muy bien mis hermanos, pues el primer consejo que yo les daría para ser un buen tecladista es aprenderse todas las notas, tanto blancas como negras y bueno son las blancas, pues son notas naturales y pues las negras se les denomina como sostenidos o bemoles en mi canal puedes encontrar muchas variantes de eso puedes tú aprender desde Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do lo más interesante que es lo más probable que te puedas aprender fácil Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do y sucesivamente en todo el teclado obviamente que pues te debes de aprender la escala universal la escala universal es Do, Do sostenido que es la negra, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si y regresamos a Do si se dan cuenta pues en Mi no hay Mi sostenido ni tampoco Fa bemol aquí en la nota de Si pues tampoco hay Si sostenido ni Do bemol pero entonces ahí se convertiría pues son las únicas notas que no tienen nota negra ¿verdad? pero bueno ese es el primer consejo que yo les daría aprenderse todo, todo, todo las teclas mis hermanos para que puedan funcionar como teclalistas y bueno mis hermanos el consejo número 2 que les podríamos dar es empezarse a aprender las escalas lo que les decía en el bloque anterior sería Do la escala de Do sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do un ejemplo es una escala mayor y bueno pues por ejemplo en la escala de Re vamos a ir encontrando las alteraciones que son en color negro Re, Mi, perdón ahí, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido y Re esa sería una escala muy bien y sucesivamente tienen que encontrar todas las escalas mis hermanos ahí en mi canal como les vuelvo a repetir pueden ver todo, todo este material que son escalas acordes, notas búsquenlo ahí en mi canal mis hermanos suscríbanse también igual muchas gracias por suscribirse y bueno ese sería mi segundo consejo aprenderse las escalas todas, todas las escalas de tonos mayores, menores y también igual este sostenidos así que bueno mis hermanos ese sería el consejo número 2 y bueno mis hermanos el consejo número 3 para ser un buen, buen, buen tecladista sería aprenderse los acordes en este, en este caso los acordes se conforman de tres notas este sería un Do mayor este sería un Re mayor este sería un Mi mayor Fa mayor Sol mayor La mayor y Si mayor ¿vale? el Si mayor se conforma con con dos notas negras sucesivamente no solamente existen ese tipo de acordes existen acordes mayores, menores, sostenidos, bemoles pero pues primeramente tienes que aprenderte las escalas para poderte aprender los acordes entonces este es muy fácil aprenderse solamente necesitan estudiar y memorizar para que ustedes puedan este aprenderse las escalas yo les recomiendo que se aprendan primero las escalas después se vayan con los acordes y pues así pueden ir aprendiendo mucho más rápido para tocar el teclado todo este material que les estoy dando mis hermanos es para que ustedes puedan aprender a tocar el teclado de una forma muy rápida así que bueno ese fue mi consejo así que bueno ese fue el otro consejo vámonos con el siguiente consejo mis hermanos este pues el siguiente consejo a partir de de los acordes serían las inversiones aprenderme la inversión de de do acá está otro do segunda inversión tercera inversión y regresamos con el do natural y así sucesivamente se van haciendo las inversiones porque estas inversiones nos van a ayudar a no estar pisando por ejemplo si aquí está un do un solo vamos a buscar hasta acá entonces las inversiones lo que nos ayudan es pues no mover tanto los dedos por ejemplo si yo tengo un sol mayor aquí y quiero ir a un re no tengo que hacer esto si me entienden estoy aquí en sol mayor en la tercera inversión yo simplemente voy a mover estos dos dedos hacia arriba hacia abajo y estoy encontrando el acorde de re mayor ¿sale? entonces si estoy aquí en sol no tengo que hacer esto hasta acá sino que simplemente aquí estoy haciendo un sol mayor y muevo estos dos dedos y estoy haciendo un re mayor al igual si yo quiero buscar un la mayor aquí está un la ya no tengo que mover la mano hasta acá sino que es un la y si quiero hacer un fa sostenido simplemente cambio este dedo hacia acá y es un fa sostenido entonces ese es otro consejo que les daría aprenderse bien 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 lo que son las inversiones mis hermanos ya estamos viendo lo que es memorizar las escalas aprenderse las notas naturales aprenderse los acordes y aprenderse las inversiones porque eso les va a ayudar en demasía mis hermanos así que bueno ahora vamos con el último consejo mis hermanos si mi último consejo pues sería la digitación lo que ustedes van a hacer es este pues los dedos ese tipo de ejercicios lo que nos van a ayudar es independizar las manos para cuando yo quiera acompañar una canción o para cuando yo quiera acompañar cuando yo quiera acompañar alguna canción esos ejercicios me van a ayudar a hacer pues las manos las voy a tener que pues que la izquierda haga una y que la derecha haga otra cosa entonces este tipo de ejercicios son muy aburridos pero la gente no se da cuenta que esos ejercicios son los que nos ayudan a independizar las manos como se lo vuelvo a repetir por ejemplo cuando yo quiera ir a acompañar entonces eso es lo que nos va a ayudar mis hermanos entonces yo les recomiendo buscar ejercicios de digitación aprenderse las escalas los acordes las inversiones y aprenderse todas las notas blancas mis hermanitos espero que este video les haya ayudado es algo corto es algo sencillo mis hermanos pero son tips que yo les quiero dar si quieren ver las cosas más lento vayan a mi canal y busquen todos los videos de escalas de inversiones los videos de digitación de ejercicios de mano como bajear las cumbias como bajear baladas todo ese tipo de cosas mis hermanos están en el contenido de mi canal así que suscríbete no se olviden de suscribirse también a mi nuevo canal Galindo Music estamos compartiendo la mejor música cristiana ya casi vamos a llegar a los mil suscriptores ayúdenme a llegar a los mil suscriptores mis hermanitos así que bueno muchísimas gracias y bueno pues gracias por ver estos videos nos vemos hasta la próxima